Hola, ¿qué tal? Continuamos con el segundo juego de la serie The Room. Si te gusta este juego, dale a like, y si quieres ayudarme a que el canal crezca, suscríbete y dale a la campanita. Otra vez estamos en el tutorial, igual que en el anterior juego. Arrastra el ratón para mirar alrededor, bueno, el tutorial. No nos podríamos saltar, pero... Doble clic en la nota para acercarse. Arrastra para abrir la nota. Si mis cálculos son correctos, saldrás por aquí. Bienvenido, amigo mío. Son muchas las cosas que vamos a compartir. Si bien ahora estás ciego, llegarás a ver cómo tu paso ha de ser más breve que el mío. Gracias a lo que te he dejado preparado. Me he visto obligado a ocultarlo en algún lugar de esta habitación. Y me encomiendo a tu astucia para encontrarlo. No soy el único fantasma de este lugar. Comprueba el monóculo en el inventario. Recordemos que el monóculo se rompió en el juego anterior. Ahí está. La lente está rota. Doble clic en la otra mesa para explorarla. Doble clic en la caja redonda. Girar la tapa. Pulsar el botón. Abrir la tapa. Un rompecabezas. Parece que alguno de los objetos se pueden mover. Desliza el dedo para abrir el cajón. Oh, qué casualidad. Una lente nueva. Una lente de aspecto peculiar. Parece que esta lente encaja en el monóculo. Esta es roja. Haz clic para ponerte el monóculo. A veces... Puedes ver con el monóculo cosas que están ocultas. Haz clic en la huella. Coge la pieza. Una pieza metálica hexagonal. Debería intentar averiguar dónde puede usar esta pieza. Quítate el monóculo. Y explora la habitación. Bueno, yo creo que aquí el tutorial ha terminado ya. Ahí no. Porque no es hexagonal. ¿Y la carta? 23 de octubre de 1883. Señor Rixby. Baste decir que no comparto la fe de mi colega en su carácter. Si de mí dependiese... No entrar... No entraría otra vez. Este juego le pasa lo mismo... Que a muchos. Las tildes a veces no aparecen. No entraría en tratos con un hombre de oficio y calaña como los suyos. Solo de pensar... Pero algunas tildes se aparecen, otras no. Solo de pensar que estamos haciéndonos con los servicios de un ladrón de tumbas... Se me hiela el estómago. Pero como le agrada decir al señor Monfocón... La necesidad tiene cara de hereje. Por lo tanto, es mi misión ponerle al corriente de su impía tarea. Son las sí con tildes las que no salen. Como bien sabrá, recibirá el pago de... Solo... Cuando regrese con el artefacto. Por si se le viniera a la mente alguna idea alternativa... He de recordarle que... Si bien el artefacto posee un enorme valor... Este es reconocido... Solo por una comunidad reducida de investigadores. No es para que un hombre sin formación como usted... Le ponga las manos o los ojos encima. Le exijo sin embargo... No. Le exijo sin ambajes que no se entretenga en modo alguno con el objeto. Podría resultarle increíblemente peligroso. Es un instrumento de gran poder... Que no debe recibir la interferencia de mentes inferiores. Vale, es que hay otra pieza. Una pieza metálica hexagonal. Ya tengo dos. Ah, aquí. Una esfera... Extraña esfera de la Tango. Parece que esto no encaja en ningún sitio. Parece que encaja en algún sitio. Que encajará aquí. Tenía toda la pinta. Vale, donde apunte... Si apunto al norte, al sur... Aparecen los... Las letras aquí. Pues hay que encontrar algo. Ah, ahí está. S-E-S-W-N. Un medallón. Parece interesante. Debería mirarlo más detenidamente. Quizá haya algo que tenga la misma forma. En la otra mesa. Sí, en el centro. En el centro había algo cuadrado. Estos símbolos... Estos símbolos... Estaban aquí, al lado de la mesa. No me pueden mover. Ahí. 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 Ahí están los símbolos iluminados. Ahí. Otra vez tenemos... La imagen es esta. Y otra vez tenemos que volver a crear esa imagen. Alinear todo para crear esa imagen. Era el símbolo del vacío. Capítulo completado. Si has podido salir de la cripta con la mente y el espíritu intactos, lo has hecho muy bien. Pero temo que no sea más que el principio de tus pesares. Una carta del tarot con la palabra iluminación. ¿Estamos en un barco? ¿Estamos en un barco? ¿En alta mar? Vale, no puedo ir a ningún sitio, excepto aquí. Aún no hay ninguna señal y se me agota la paciencia. Estoy tan frustrado que incluso he subido yo mismo al trinquete. Vano esfuerzo. La niebla es tan densa que apenas veo mi propia cubierta desde la cofa. Ya no digamos la Santa Elena. A pesar de todo, he dispuesto los cañones de cubierta para estar preparado. Me sirve para mantener a los hombres despiertos. La palabra trinquete, cofa y cañones está en mayúsculas. Ah, mira. Una llave dorada. Vale. Esta sería la cofa. El trinquete está aquí, pero está la vela plegada. Y luego aquí tenemos los cañones. Ajá, podemos moverlos. Llave. ¿Qué será esta llave, no? Ábrete. No se puede. Venga. ¿Otra llave? Una llave con una forma extraña. Vale. No se puede configurar, así que es una llave fija. Y aquí le falta algo. Se ha iluminado esta zona. Ahora sí puedo entrar. Antes no podía. Tras 30 semanas en alta mar, la tripulación se inquieta por la falta de botín. Aunque no lo demuestro, comparto su preocupación. La inversión en la licencia de corsario no es poca. Ni alegrará a mis inversores la falta de rendimiento. Según los prisioneros que tomamos en San Espícito, deberíamos de encontrar la Santa Elena en estas aguas. Recién salida de Nueva Granada. Eran unos simples zoquetes, ignorantes, excepto en lo relativo a las labores de cubierta. Pero mencionaron que llevaría cierto artefacto de gran valor a bordo. Los acepté entre mi tripulación. ¿Esta llave va aquí? Sí. Aquí vemos... ...que estos triángulos están aquí. ...significa... ...hay tres triángulos... ...y aquí hay tres zonas. Ah, y aquí hay tres triángulos. Aquí, aquí y aquí. Eso significa que el triángulo de abajo... ...tenemos que configurarlo igual que aquí. O sea, el triángulo de abajo tiene que ir... ...así. Y estos dos triángulos tienen que estar en otra parte. Aquí hay uno, mira. Aquí tenemos el otro. A ver, este triángulo tiene que ir... ...ahí. Bueno, y el tercero solo es cuestión de probar. Pero bueno, vamos a buscar el tercero a ver si está en algún sitio. Una llave pequeña y aquí está el tercero. Que va ahí. Y entonces la llave debería funcionar ya. Vale, si aparece esto... ...es que hay que usar la lente. Aquí vemos otro. Vale, dos. Ahí hay algo. Falta uno. Y aquí va algo. Vale, lo único que tengo es una llave. Vale. El monte, el páramo, el palacio, la choza. ¿Qué tal los aposentos de un galeón a toda vela? Con el vértigo de cada paso, vuelo por todo el globo como si solo doblara la esquina. ¿Seguirás mis pasos? ¿Acaso harás tu propio camino? Si tu experiencia se parece lo más mínimo a la mía, ¿qué cosas no habrás visto ya? Por mi parte, seguiré dejándote notas y te ruego que hagas lo propio. De suerte que así sepamos si se cruzan nuestros caminos. Este lugar, aunque apasionante, tiene algo que no cuadra del todo, pero me cuesta definirlo. El sabor terroso de la realidad no acaba de percibirse, a veces incluso el olor de la cal y la pez. ¿Dónde irá la llave? Ahí no. Ah, un extraño cilindro. Esto se abre. Esto es lo que va aquí. Vale, la parte de arriba parece que nada. No nos costó mucho encontrar su rastro. Nos apresionamos hacia el norte, recorriendo dos millas arrastrados por las profundas corrientes marinas para compensar su ventaja. Al acercarnos a tierra pusimos rumbo al oeste y recorrimos dos millas para cortarle el paso en la costa. No vimos señal de ella, así que recorrimos tres millas rumbo al sur para encontrarla. Ciertamente la vimos, pero tomó un atajo por el cabo antes de que pudiéramos interceptarla. Ahora debemos esperar a que suba la marea. Vale, vale. Aquí dice... Dos millas al norte, dos al oeste y tres al sur. Dos al norte, dos al oeste, tres al sur. Incluso los elementos se nos ponen en contra. Pasar por el cabo nos llevó cuatro millas rumbo oeste y pronto divisamos sus mástiles. Cuatro millas al norte de nuestra posición. Al vernos perseguirla, recorrió rumbo oeste dos millas hacia un banco de niebla. Con su pesado lastre, sería difícil ponernos a su altura. Bastaría con que esa maldita niebla se disipara. Vale, no funciona. Hay que activarlo primero con la llave. Ah, ya veo. Estaba ahí. Y estaba aquí. Y la llave será esta. Ahora dice... Decía cuatro millas oeste, cuatro al norte y dos oeste. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro al norte y dos oeste. Vale, bueno, están estos colores. Ahí está la niebla. Vale, aquí hay liniares. Ya lo tenemos. La niebla se disipó poco antes del mediodía y allí estaba... No sé qué dice ahí. Ahí estaba. Ela allá, vale. Pero eso hay que separarlo, no va junto. Seis millas al sur. Rápidamente nos acercamos a ella y huyó rumbo oeste, recorriendo dos millas de vuelta al cabo. Y ahora se encuentra al norte de nosotros a una sola milla. O sea, seis millas al sur. Dos de vuelta al cabo y una al norte. Seis al sur. Tres, cuatro, cinco, seis. Dos de vuelta al cabo. Este es el cabo. Y una al norte. Un mascarón pintado. Ah, es el mascarón de proa. Uy, casi me pilla. El mascarón de proa del barco. El timón, que hemos visto antes que el timón no estaba. La rueda del timón de una maqueta de barco. Le faltaba el timón. Ahí tenemos que usar el monóculo. Hay que ponerle una palabra. Rose. Pues ya está. Una gema moda. La mitad de la gema, que es la que va aquí. La mitad que faltaba aquí. La Santa Helena encalló en unas rocas a las 18 horas. Se arrastraba como desfondada y adquirió una vía de agua de terrible caudal. Pero allí no había ninguna roca. Nos acercamos hasta donde nos permitió nuestra osadía e intentamos recuperar a los supervivientes. Pero solamente uno escapó a nado del naufragio. Es una especie de académico. Una desgracia de hombre con ojos enloquecidos, vestido con harapos rasgados, manchados de sangre. En su mano empuñaba blancos los nudillos. Cierta escultura cuyo inimaginable poder y valor balbuceaba. Parece que nuestro premio no se lo ha llevado la Helena. Lo he llevado a mi aposento para tenerlo salvaguarda. Pues entonces lo que estaban buscando, que tenía tanto poder, era una escultura. Una pesa. Este mundo tiende por su naturaleza a tornar a arreglos cada vez más elaborados. Diseño y sistema a la vez. O a la espiral de torbellino. Diríase que cada habitación pertenece a un designio más amplio. Afina la habitación y encontrarás el glifo. Afina el glifo y encontrarás la puerta. Todo ha de ser alineado. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Acaso soy el explorador? ¿Quizá el prisionero? ¿Seré más bien una rata en un laberinto? Las pesas van aquí. Vale, hay que ir colocando pesas de diferentes tamaños y formas. Un pequeño disco. ¿Qué va aquí? Otra pesa y otro disco. Vale, ya ven cómo va esto. Hay que ir encontrando las pesas y los discos para ir desbloqueando la siguiente pesa. Vale, aquí hay algo. Bueno, esto ya es muy típico. Habrá un cajón bloqueado y habrá que desbloquearlo con esto. Esto es súper típico de estos juegos. A ver, esta pesa que es hexagonal parece. ¿No? Ah, ah, cuidado, cuidado. Ah, engañaba. Es la triangular. Vale, ¿y el disco? ¿Dónde está? El disco va a tener que ver con esto. Aquí. ¿Ves? Lo típico. Hay un cajón que atascaba, es que siempre es igual. Esto va así, este va así. Y el cajón está desbloqueado, ¿no? El disco siguiente. No cabe. Ah, claro. Claro, hay que hacer coincidir esto. Ahora sí que cabe. Otra pesa. ¿Esto qué es? Ah, sabía yo que esto. ¿Ves? Esta muesca de aquí era algo. Y ahí está el siguiente disco. Y esta sí que la va en forma de estrella. El último. Está al revés. Hay que darle la vuelta. Claro. Así se da la vuelta. Y atraviesas todo y lo pasas por el otro lado y se da la vuelta. Y ahora tenemos este y este. Otra pesa. La última, ¿no? Pero hay... Aquí hay un hueco más. Ahí está. Vale, esta pesa se divide en dos. Hay una va aquí. Y otra que es redonda. Va aquí. Un resorte y un ancla. El ancla va en el barco. Y esto, aquí. Esto lo he visto antes. Una estrella metálica. Vale. Vamos a mirar la caja. Mira. Ah, mira. La estrella va aquí. La llave para dar cuidado. La verdad. Y aquí. Aquí hay algo. Ah, es que no la había abierto del todo. Ahora. Ahora sí. Vale. No me acuerdo. Falta algo en este compartimento. Falta ponerle el... El resorte. Está atornillado. Vale. Ahora sí que puedo mirar lo que hay aquí. Aquí no. Pues no. Vale. Las esquinas. Tampoco. Aquí sí. El destornillador plano pequeño. Este sirve para desatornillar... Esta parte. Y aquí va el resorte, ¿no? Sí. Ahora sí se le puede dar cuerda. ¿O no? Bueno. Sí. Ahora sí se le puede dar cuerda. Ah. Ahora puedo poner una hora. Hay que buscar la hora. Ay, aquí hay una llave. Una cerradura. Falta la llave. Oiga, lo hice. Algo ha hecho. Ah, mira. Dos cincuenta. ¿Qué es lo que ha hecho al pulsar ahí? No lo sé. Dos cincuenta. No. Eso es la una y cincuenta. Una llave. ¿Qué será para la cerradura que acabo de ver? Para esta cerradura. Vale. Como siempre, cuando sale el holograma este... O esta especie de holograma. Vale, el exterior es fijo. Así que hay que mover los demás. Una pieza de metal con forma de diamante. Sigo sin saber de qué sirvió pulsar el botón que había en un lado. Ah, forma de diamante. Pues ya está. Vale. Esto ya lo vimos antes. Se alinea. Esto se abre. Y otra vez hay que volver a alinear de nuevo el símbolo. Y otra vez. Bueno. Has tenido éxito al navegar por los secretos del barco, aunque esta prueba va a requerir un esfuerzo cada vez mayor, la carta de la navegación. Un trozo de metal, que sujetaba la puerta, así que... Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ballesta. Cofre ahí. Vale, aquí parece que está el símbolo de siempre. Una mesa. Y yo creo que nada más. Vamos a ver la mesa esta primera. Otra habitación, otra puerta, otra habitación. Bien, ¿estás tan perdido como yo o, lo que es más probable, me has abandonado? Otra habitación, otra puerta. Nunca más la punzada del hambre, nunca el sueño y su pausa bienvenida. Otra puerta, otra habitación. He estado llevando la cuenta en mi cuaderno, pero ya no soy capaz de contar las marcas. Cuento las páginas. Escribir me mantiene cuerdo. Eso es lo que me digo a mí mismo. No me merezco un infierno así. Vale, habrá que colocar... A ver, ¿pero cómo? Habrá que colocar cada símbolo en su sitio, pero... No podemos ver esto. Habrá que activarlo. Este puzzle hay que activarlo antes. Una pequeña ficha. Ah, aquí se enciende algo. Vale, supongo que más adelante veremos lo que es. Aquí va otra espada. Igual que en el primer juego. Tiene toda la pinta. Vale, vamos a ver el... Primero la valla esta. Ah, mira, mira. Un pequeño asidor de madera. Esto ya lo hemos visto. Esto estaba aquí. Tiene toda la pinta de que esto va aquí. Pero no se activa nada. ¿Por qué? Ah, vale. A ver. Este va ahí. Un mecanismo de gatillo. Esto va... En la ballesta. ¿Dónde está la ballesta? No lo he mirado. Ah, aquí. Tiene que ir aquí. Falta la cuerda. Y falta el gatillo también. Y la flecha. Le vamos a ir al cofre primero. Antes de mirar otra cosa. ¿Dónde está la cuerda? Un trozo de cuerda. Esto va... Todavía no puedo atarla. Esto será otro trozo. Ahí está. Por eso no puedo atarla. Ahora sí. Punto de mira. Un dardo de ballesta. Un dardo de ballesta. Ah, nos falta el gatillo entonces. Ya está entera. ¿Dónde está? Ahora hay que saber a dónde disparar. Ah, por ahí. Por el ojo. Uy, casi. Pero sí. Sí es ahí. Un poquito más arriba. Eso parece un espejo roto. Primero vamos a mirar el texto. Veo un pueblo antaño poderoso. Sometido por estos invasores paganos con sus placas. Placas o plagas. Serán plagas. Suplican a su sacerdotisa que les revele la voluntad de los dioses. Pero el jaguar y la serpiente han cesado de hablarle. De hablarme. Me ha iniciado la invocación del cristal de nuestras antiguas madres. Tengo que hablar con ellas. Ah, la ficha va ahí. ¿Y ahora qué? Tengo que evitar que esa ficha me... me atrape, ¿no? Ya me atrapó. No, eso no era. Uf, a ver. A ver, como... Esto tiene que ver. Tiene mucho que ver. Si no, no estaría. Vale, si me muevo alante... me pillará. chau. ¡No! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo me he quedado atrapado. Ahora, 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 si yo me muevo alante, lo adelanté. Una llave pequeña. Vale, y aquí abajo... Parece que algo podría encajar en el extremo. Y el espejo... Faltará un trozo, habrá que colocar el trozo que falta. Vale, ¿esta llave va aquí? Sí, tiene toda la pinta de que va aquí. Esto es lo que va en el extremo. Ya lo acabamos de ver. Esto es lo que va... Ahí. Vale. Otra vez. El trozo de cristal. El espejo que falta. Aquí hay que colocar un par de símbolos, los que sean. Puedo volver a colocar... Sí. Y puedo volver a disparar. Pero a lo mejor hay que disparar a otra cosa. Una torre de oro. Vale, la base es cuadrada, así que aquí no puede ir. Entonces, ¿dónde? Huele a paja quemada. Hay que quemar esto. Y supongo que irá por ahí... Hasta... Hasta encender algo. Entra por aquí, por esta pared. Se encenderá algo aquí. Vale, la puerta por donde yo entré... ¿Dónde está? No puedo volver a entrar. No puedo volver a entrar. No puedo volver a entrar. Lo voy a ver... No puedo volver a entrar. Yo creo que irá y solo. Soy cunhaya, por aquí, que acá... Y mañana al ocean. Soy cunhaya. Vamos a entrar. Voy a probar, pero no creo, no, esto no va ahí. Ah, se puede quitar. Ah, vale, estos son los dos símbolos que hay que poner encima del espejo. Vale, eso es una especie de L invertida. Ah, esto ha cambiado. Ah, esto ha cambiado, sigue estando la ballesta. Todo esto sigue igual, excepto que esto ha cambiado. Ya sé dónde va la torre. Tiene que haber un lugar para colocar la torre aquí. Y esto es igual. Esto era, en el otro lado estaba encendido, ¿cuál? Esta esquina y este y este. Creo que eran estos dos más esta esquina. Pero claro, esta esquina falta. Ahí falta algo. Quizá haya algo que encaje en este saliente, sí. Algo falta. Y aquí es donde va la torre. La espada. Una vaga antigua ornamentada. Esto va en el otro lado. Así que hay que volver. A ver, en el mismo sitio, sí. En el mismo sitio me dice... Son los mismos símbolos. Pensaba que aquí estarían... Los símbolos para volver. Y ahora, ¿cómo vuelvo? Ahora no puedo volver. No puedo volver. Vale, si vuelvo a disparar... Vale, si vuelvo a disparar... Nada. 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 Otra vez el holograma Vale, hay que alinearlo Para que haga una puerta Eso no forma nada Vale, tiene que haber algo Para hacer girar Todo esto Porque no se alinean A no ser Ah, no se alinean todos Pero algunos sí Esos son los símbolos Una especie de cruz Y dos semicírculos Vale Y así voy a poder volver Vale, ahora con la daga Dime que ir ahí Un muñeco de paja Y una gema La gema ya sabemos dónde va Pero antes quiero ver Vale, es esta esquina Y esto no, es lo que dije antes Son esos tres Y ya tengo la gema que va aquí Y el muñeco de paja Tiene que ir aquí también Y como se enciende Habrá que raspar algo Vale, voy a volver A poner la gema Vale Este, este Y este Un trozo de pedernal Ahí está Veo Vidas pasadas Vidas futuras Vidas imposibles El pedernal Tengo que volver de nuevo Y este El pedernal es para encender el muñeco de paja. Vale, hay unos sacos que habrá que disparar. Hay una especie de mecanismo detrás de los barrotes, pero no lo alcanzo. Hay que dispararle, si me deja, a este saco. No, 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 no. Un objeto metálico con ambos extremos en forma de estrella. Soy ciego como mi reflejo. Nuestros dioses no viven aquí. Esta vía no trae la salvación. Este no es camino para mi pueblo. He de sellarlo para siempre. Vale, esto se puede colocar ahí, ¿no? No. Ah, ya sé dónde va la estrella. Aquí. Tiene estrella por los dos lados, así que por arriba y por abajo. Si lo coloco aquí, al cerrar, se juntarán. Ah, mira. Un trozo de metal con un agujero dentado en el centro. Esto no gira y esto tampoco. ¿Y dónde he visto eso? En el otro lado. Esto falta el puzzle del otro lado. Vale, faltaba este puzzle de aquí. Hay que alinearlo. Ahí está. Una calavera humana. Y nada más. Ah, esto. Esto está en el otro lado. También hay que ir y volver. A ver... A ver... Aquí. Esto lo he visto aquí. Oh, no. Parece igual, pero... Ah, sí. Sí que va ahí. ¿Y la partida por la mitad? Sí. Ahí, 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 ahí se está formando. Capítulo completado. Te has desenvuelto bien en el templo. Que tu buena fortuna te ilumine en tu periplo por cámaras cada vez más oscuras. Carta de reflexión. Carta de reflexión. 5 de marzo de 1883. Señorita Margaret Cox. Le escribo por última vez, antes de iniciar el proceso sobre el que he querido llamar su atención. Desde la desaparición de mi hermano, se ha estado adhiriendo a mi madre como una sanguijuela. Preferiría, por el bien de ella, que esto sea realizada con discreción. Pero usted es una farsante y un fraude. A quien pienso poner en evidencia si no tengo otro remedio. Déjala en paz. Si no, el periódico me ha ofrecido una página completa. Robert Bailey. Vale, la tal Margaret Cox será una adivina. A este botón debe faltarle alguna cosa. Templo, barco, tiempo, vacío, muerte, casa, ciencia y estrella. Falta la carta del vacío, la de la muerte y la de las estrellas. Falta la carta del vacío, la de la muerte y la de las estrellas. Ah, esto va aquí. El visor este va aquí. Una pequeña manivela metálica. ¿Qué irá aquí? Podemos alinear esta muesca con esta. Vale. No puedo hacer nada. Ah, espera. No. No puedo hacer nada. Vale, tenemos en la parte izquierda... Ahí va una llave. En la parte de abajo... Un 4. Hay que encontrar la combinación. Vale, hay que saber la combinación de... De 8 abajo o arriba. Aquí le falta otro igual que este. Otro... Lo que sea. Otro trasto igual que este. Un trozo arrancado de una vieja fotografía. Si has llegado hasta aquí, mis esfuerzos no han sido en vano. La promesa que te hice me ha dado, si no otra cosa, un propósito. Si mi maldición la inicié al encerrarte aquí, ahora te ofrezco mi redención. Al fin tengo la llave. El secreto de este mundo entre los mundos. Este lugar entre lugares interminables. Con ellos podrás retirar el velo. Mirar tras el telón. No hay por qué tomar el camino que se nos ofrece. Hay algo en el suelo. Magicox. Para Simon Grayson, alias el Gran Khan. ¿Qué ha sido de ti? Ya sabes que si mientes me doy cuenta. Soy la única persona a la que no puedes engañar. Sé que lo tienes. ¿Has estado jugando sin mí? Suena magnífico. Este tipo de prensa no me piensa dejar en paz. Y tú me debes una, canalla. ¿Desde cuándo te resistes a una actuación? Vamos a ser unos pioneros. Estaré en el Lion a las 9 en punto. Tú también estarás. Te conozco, Max. Ah, hay un 5 ahí. Vale, tenemos un 4 y un 5. Pero no sé, no sé para qué. Tenemos los libros infinitos. Otra llave. Otra llave. Otra llave. Una pequeña llave. Ah, ahí está la llave. ¿Se puede mover? Sí. Esta llave va a servir para varios lugares, supongo. laser. Otra llave. Otra llave. Otra llave. Otra llave. Vale, otro juego de mover la bola. Pero no sale. No puedo hacer nada. Le faltará la bola, a lo mejor. Vale, ¿puedo abrir con la misma llave este que está aquí? Ah, aquí tenemos los números. Tenemos tres. Hay que poner los cajones en los números que están aquí. Uno en el 4. Otro en el 5. Pero claro, ¿cuál va en cuál? Otro en el 5. Vale, vemos que el 4 tiene una línea por arriba y una por debajo, pero este tiene dos líneas. Puede ser que este sea el de abajo, este sea el del centro y este sea el de arriba. Este es el de abajo, 5. Este es el del centro, 4. Y el otro, por probar, ir probando de una en una. Ahí está, es el 2. Una bombilla. La bombilla, vimos que faltaba la cámara de fotos. Le faltaba una bombilla. Ahí está la bola. Por eso no funcionaba antes. Hay que llevarla a dónde? Hasta aquí. Ah, las marrones oscuras no se mueven. No, no puedo moverla. Sí. Lo que pasa es que no se puede mover siempre. Hay que estar por todos lados. Ah, ya sabes... Oiga, ya sabes... Me voy. Ahí está. Esto es. He seguido de atrás adelante desde el final. Ahí está. La carta de tarot de las estrellas. Ya tengo una de las cuatro cartas. Eran tres. Tres cartas, ¿no? Vacío, muerte y estrellas. Pues tengo una de las cartas ya. Vamos a por... Bueno, aquí faltaría algo, ¿no? Porque aquí también se puede abrir con la misma llave. A ver, tengo. Hacia la izquierda sería el corto, a la derecha el largo y el que tiene la muesca abajo. ¿O no? No, no que incide. Ah, claro, porque está en diagonal. Ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un símbolo metálico Ah, esto lo hemos visto también Aquí Esto va aquí Una palanca metálica larga Esto tiene que ir aquí Ya hemos visto palanca Mira, aquí está Son iguales que Que estas palancas Entonces esto tiene que ir Ahí Ahora puedo escribir Aquí pone Infinito Vamos a escribir Infinito No Comenzamos En casa Mirando Las estrellas Tanto que Descubrir En tan poco Tiempo A ver Casa, estrellas y tiempo No son tres Tiempo Tiempo sí Casa Y estrella No No Falta algo Pero hay que seleccionar Esas tres De alguna manera Bueno, vamos a ir por la bombilla No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, faltan cosas por ver Aquí hay una chimenea Que no Y allí Ah, esto sí Fotografía arrancada Esta foto va aquí Pero aquí falta una llave Ah, sí La llave no puedo hacer nada Hay un botón ahí A ver A ver, ¿qué tenemos? Una llave Esta llave es la misma Que esta que está aquí Es la misma Y ahí Tiene que colocar Las cartas ¿Cuál era? Tiempo Casa Y estrellas No O a lo mejor El orden No es el correcto Es casa Estrellas Y tiempo No, me falta una Ahora sí Viaje Me da otra palabra A ver Incontables barcos Nos llevaban Triunfantes A los templos Ocultos Sea en casa Donde demostrarás Será en casa Donde demostrarás Tu superficial Amistad Vale Vale Barcos Barcos Estaba allí Templos También estaba Y casa ¿No? Barcos Templos Casa Tengo templo Barco Y casa Es eso Barco Templo Y casa Y casa Otra palabra Noche Noche Y se ha roto El vaso Por alguna razón No No está No solo se ha roto Sino que se ha desaparecido Del todo Noche Esto es la B ¿No? Esto sí Bajo estrellas ajenas Solo la muerte Cortejaba Ciencia Mi salvación Mi musa Y está escribiendo algo Está escribiendo algo Pero no escribe nada Bajo estrellas ajenas Solo la muerte Cortejaba Estrellas Muerte Y ciencia ¿No? La carta de la muerte No la tengo Tengo estrellas Y ciencia Falta una carta ¿Y ahora qué? Falta una carta Ay, hay algo aquí Aquí a la derecha Ah, vale A ver, esto ya lo hice Espera Ahí apareció Ah, estaba escribiendo Arriba, arriba Abajo, arriba Esto ya sé lo que es Es esto que está aquí Arriba, arriba Me de esta No me deja No me deja Vale, ahora Arriba, arriba Abajo, arriba Abajo, abajo, abajo Arriba La carta de la muerte La carta de la muerte La carta de tarot de la muerte Que es la que me quedaba ¿Y cuál era lo que había que poner? Estrellas, muerte, ciencia Estrellas, muerte y ciencia Otra más Luna Pero todavía me queda La carta del vacío Red luna El vacío Aunque pone vaco Pero es el vacío Me ha concedido La gracia Del tiempo Para trabajar Una docena De vidas De vidas Ahora ha venido La muerte A cobrarse Su deuda Vale Sería vacío Que es la carta que me falta Tiempo Y muerte Vale Pongamos el tiempo aquí Y muerte Al final Falta la carta del vacío A lo mejor A no ser que tenga que dejarla vacía No Es una carta Es una carta de verdad A lo mejor la carta del vacío Es nada Pero no Vale Que me falta Por resolver Los libros no hacen nada No 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 Otra vez darle al botón No, no se puede No, no se puede Detrás no tendrá algo escrito No, no se le voy a dar la vuelta Ah, la campana se ha caído Campana pequeña Ah, mira, 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 mira Badajo de una campana Ah, y esta es la llave Esta es la llave que va aquí Y que va aquí también Voy a ir en el atón Un plato decorativo Ah, que va aquí Vale, la parte central Es la que no se mueve Can Hay que escribirlo Hay que escribir Can allí La rueda de la tomba ¿Y por qué no se abre esto? Ah, hay que escribir Can aquí Uh, sí, suelto No, a ver Escribe así Sí La carta Del vacío Y ya no me acuerdo Ah, sí, sí Sí, las puse todas Las había puesto todas Precisamente por eso Porque luego se me olvida Vale, así es como puedo acceder A la foto Ahora está roto Puedo colocar la foto aquí Uy, estará el muerto ahí ahora Sí Está ahí Tiene que Tiene un reloj Bien, no me lo puedo llevar Y una llave Una llave ornamentada Una carta Ahora puedes ver la verdad El tiempo transcurre de forma diferente aquí dentro Que fuera Una hora, un día, un siglo ¿Quién va a definirlo? Lástima Tenía que esperarte aquí Para verte en el último paso del viaje Todo está a punto Llévate esto Úsalo para encontrar la habitación Pues este es el que nos ha estado escribiendo Todas las cartas Y esta llave ¿Qué me faltaba? Ah, sí, claro Faltaba por abrir esto El vacío Título completado Ha de dársete la enhorabuena Has dejado atrás Los curiosos eventos De la Cámara de Espiritismo Con las facultades intactas Me falta algo Una manivela Una manivela Una manivela Tenía toda la pinta De la Cámara de Espiritismo Capítulo completado Este es súper rápido A veces incluso un viaje pequeño Puede cubrir una gran distancia Al haber llegado al otro lado del paso Estás listo para la última prueba Que la buena fortuna te acompañe Vale, a ver, ¿qué tenemos? Máquina, máquina Una pizarra Un armario Una mesa de trabajo Y esto está oscuro Y esta parte también está oscura No, ya hay algo en el suelo Y en estos juegos Cuando algo está oscuro Hasta que no lo enciende Hasta que no lo iluminas No puedes acercarte Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tiene una lente Otra lente Vale, aquí va una llave Y hay un escarabajo dentro Aquí va algo Y aquí también Algo igual, o sea Algo es una llave hexagonal Igual que esta Pero esa no se puede quitar Vale, pues ya está Yo creo que de aquí No se puede hacer nada Pero bueno Recordemos que hay un candado Una especie de llave hexagonal Algo que va aquí Algo redondo parece Y un montón de lentes Vale, ¿qué más? A ver Vale, esto genera símbolos Habrá que poner una serie de símbolos ¿Qué más? Aquí va algo No puedo moverlo No puedo moverlo Está atascado Vale Vale Esto lo puedo mover Tenemos aquí Un uno Ah, se puede abrir Y dentro hay Un destornillador Ah, y aquí hay algo Ah, por eso pone uno El uno Abre el número uno Y el dos Hay que buscarlo Aquí parece que va algo Dentro del cajón Y aquí arriba Y aquí arriba también Bueno, pero al menos Tengo un destornillador Tengo un puntos histórico Tengo un destornillador Tengo un dejar y arriba Tengo un destornillador Vale, otra vez lo mismo. Texto científico. Este es igual que el otro, ¿no? Sí, lo puedo mover. Ah, lo puedo apuntar a las lentes que están en el centro. Vale. Ah, y este es el elemento que vimos antes. Mira, ahí está. Una caja de madera. Y... Estos símbolos... A ver, a ver, a ver. Estos símbolos son los que generan... A ver. Ah, que son números los que hay en el centro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, ya veo. Este es el uno. Este es el siete. Y este es el tres. Así que esto tiene que ser... Uno, siete, tres. Una batería. Esto es lo que va aquí. Porque esto tiene pinta de ir enganchado a este interruptor, que a su vez va enganchado a una especie de láser. Parece un láser. Vale, no tiene electricidad. No tiene electricidad. Aquí. Hemos visto que aquí, girando, girando esta rueda, genera electricidad. La batería va aquí. Ah, ahora sí puedo girarlo. Se carga. Y ahora habrá que ir a de la palanca y se carga la batería. Y ahora sí, ¿no? Esto funcionará. Miro esto, el interruptor. Y hay un láser. Ahí. Ah, claro. Y esto, como lo apunto, lo puedo apuntar a la lente. Asa con forma de estrella. Esta no es. ¿Dónde hemos visto un asa? Aquí. Este tenía forma de estrella. El 2. Antes abrimos la parte superior con el 1 y ahora tenemos que encontrar el 2. Tambor de imágenes. Aquí está. Uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Abierto. Si puedo, si me deja. Ábrete. No me deja abrir. Ahora, por fin. Vale, ¿qué tenemos? Más escarabajo. Y este también tiene una lente. Ah, mira, ahí aquí hay algo. Manivela grande. Y otro experimento. Vale, faltan escarabajos. Vimos que allí había un escarabajo dentro de la caja que está en la mesa. Y aquí, una carta. Estimado profesor de Montfaucon, si bien no pongo en duda el altruismo de sus motivos, la salud de su hermana no resulta beneficiada por el confinamiento continuo en su mansión. Le ruego envíe a la señorita Lucy de regreso al sanatorio tan pronto como sea posible. Cordialmente, el doctor Beckett. Esto se puede girar. Esto se tiene que poder girar. Vale, tengo un tambor aquí. Falta otra batería. ¿Puedo usar la misma? ¿Puedo quitar la batería que está aquí? No. No, esto ya está fijo. Pues falta otra batería. ¿Y la manivela va aquí? No. ¿Dónde puede ir la manivela? Aquí. Ahí va la manivela. Ah, pues no le faltaba nada. ¿Qué es eso? Ah. Hay que ponerlo delante del rayo que está aquí. Vale, y esto lo apunta ¿hacia dónde? Hacia, ah, hacia la otra, el otro espejo. Que a su vez, lo apunto hacia el escarabajo, que ya vimos que tenía. Vale, y así se abre. Si me deja otra vez, ahora. Otra batería. Una batería y un escarabajo rinoceronte gigante. Y otro experimento, ¿no? Sí. Y nada más. Vale, el escarabajo... Irá por aquí. Bye. Aquí hay que ir colocando los escarabajos. La batería. Bueno, antes de ir. Tiene pinta de que está descargada. Así que lo mismo otra vez. ¡Hala! Sigo teniendo el estornillador, así que... Fusible quemado. Me desharé de él. Pues nada. A buscar un fusible. ¿Dónde? Fusible. ¿Qué pasa? Aquí falta, aquí va algo, me da a mí que cuando coloque todos los escarabajos se abrirá algo aquí Pero bueno, eso será más adelante Ahora me hace falta un fusible Qué raro que aquí no se pueda hacer nada Ah, sí, 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 sí Un trozo de una placa rota Y en los demás se puede hacer lo mismo No, ese era el único Que tenía los bords detentados para poder girar Me tenía que haber dado cuenta de eso Cuando algo tiene los bords detentados es que se puede girar Vale, la placa, hemos visto alguna Ah, irá aquí la placa No Algún sitio donde le falte una placa, donde esté rota No he visto ninguna Aquí No, pero esta no está rota Al p... Ah, espera, espera Voy a cambiar otra vez al número uno Porque vimos que faltaba algo Dentro del cajón había algo Ahí ¿Irá esto ahí? Sí Un fusible Parece intacto, vale ¿Qué pasa!? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Niroyable y la batería va aquí estos son todos los experimentos que leíamos antes que bueno no los leí porque eran un rollo pero vamos estos son los experimentos y no ha hecho nada y se los viro a través de la lente me sale otra vez dos símbolos pero no he visto así ciclos he visto claro otro escarabajo y nada más esos símbolos son los hay que colocarlos aquí están aquí verdad si sería el 6 y el 0 6 y 0 pero donde se ponen vale y ahora que es que no tengo ni objetos ni recuerdo de haberme dejado ningún puzzle atrás pero tiene tiene que ser algo que tenga que ver con esto que es lo último que me ha dado vale esto lo puedo mover no ya no lo puedo mover una vez que está en su sitio ya está 6 y 0 y esto que es llega hasta el 9 down 0 y luego hay otro símbolo una especie de triángulo y aquí falta algo y falta iluminar este no esto ya no se puede girar hay falta abrir el candado vale y ahora la mano tiene algo que ver vimos antes la mano no no en un experimento no 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 ¡Suscríbete! Vale, volvamos a revisar toda esta parte. ¡Ey, ahí hay algo! ¡Una nipa gigante! ¡Ah! ¡Esto tiene el mismo color que los símbolos! Y es igual que este. Este va aquí. Vale. Por eso me decía lo de los dos símbolos. O sea, un símbolo va aquí y el otro va aquí. O al revés. No, es eso. Una llave conforma algo peculiar. ¿Se puede modificar? No. Es fija. Y esta llave es la del candado. Oh, no. No coincide. No coincide. No, no coincide, ¿verdad? Vale. ¿Dónde he visto otra llave? Eww. No coincide. ¡Ah. Y estamos verd space. No. ¡Es eso no existe más. ¡Mmm! ¡Ah! no se puede modificar, no se mueve, es que el otro es igual pero esto es redondo ah, espérate, ah, jaja, claro, cuando he visto que estaba dividido en trozos, ya digo, ya está, ya está ¿así? no, no, que son dos cruces, no tiene nada que ver, son dos cruces, una y dos, tiene que ser esta, ciervo, volante, gigante, y aquí, le puedo mover, tiene un punto, dos puntos y tres puntos, primero voy a colocar el ciervo, vale, esto tiene que apuntar aquí, pero primero tengo que llevar un rayo hasta aquí pero se cae faltará algo hay una lente que no sé si sirve de algo, es la lente que vimos antes, no, no, parece que no sirve para nada ah, no puedo mirar y activar, claro, no se puede activar el ojo el monóculos estando aquí pues nada no sé que me falta ah, podré mover este ahora de arriba hasta abajo, porque a lo mejor ahora sí me deja ahí estamos y ahora este lo apunto ahí una lente, parece que encaja en mi monóculo y ahora me da otra lente más ahí hay una carta también diría sé que mi destino es el de estar siempre encaramado a la espalda de hombres más grandes el trabajo que ha hecho Monfocón aquí hace del mío una cosa de niños pero al menos nunca pudo descubrir el secreto final de las puertas como yo llevaba la llave consigo todo el tiempo y jamás se dio cuenta el alma es la raíz del vacío se limita a un sencillo trueque la mía por la de ella la de ella por la tuya el corazón es la sede del alma sigue tu viaje y no mires atrás da igual lo que veas, jamás mires atrás vale, y esto sirve para... vale, sirve para esto tenemos tres puntos y nos apunta los tres puntos los apunta aquí ahora se queda ahí no los tres puntos los apunta ahí los dos puntos no, aquí no están pues habrá que buscar dónde va el de un punto y el de dos puntos que tiene que estar en algún sitio ahí el de un punto es ese triángulo vale, y el otro podría ir probando uno a uno pero vamos, vamos a intentar buscarlo si no lo encuentro lo pruebo uno por uno y ya está el suelo está pintado el suelo no pues no encuentro el que falta ahí ahí está míralo el de dos puntos son dos triángulos superpuestos un corazón así es que qué 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 le Hay que poner el verde en un símbolo y el rojo en otro Y los dos símbolos ya veo, los dos símbolos hacen el símbolo de siempre Entonces creo que el verde es este No, no, y el otro es este tampoco, ese No, no, y el otro es este Vale, escapa de la casa Pero, ¿y los otros dos juegos que faltan? Dice, enhorabuena, has completado The Room 2 Muchos se quedaron a las puertas Pero tú has resuelto los numerosos misterios en este espacio único Has escapado del laboratorio y de la desconcertante casa donde todo empezó Pero digo yo eso, que faltan dos juegos más Tras aplicar una buena dosis de rigor científico Solo me queda concluir que es absolutamente imposible Que la muestra de vacío en mi poder sea la única que existe Ah, es que hay más muestras de vacío La razón exige que haya un gran número de muestras Coordinadas de alguna forma Que ejercen cierto control sobre estos curiosos eventos Profesor de Monfocón El 19 de noviembre de 1903 Pues nada, juego completado Nos veremos en The Room 3 ¿Qué!!! Claro, ya Dice... Who knows to si Dice... Fox por la luz Animal Todo Los Pod antes El 사람들